¿A partir de qué número de uso un objeto se vuelve sostenible? Hoy resolvemos esta incógnita tomándonos un café, en 5 minutos. Economía Circular Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Economía Circular en Interes General. Somos Daniela Quintana y Sofía Ribeto. En este episodio nos proponemos analizar si existen situaciones en donde un producto de un solo uso es mejor que un producto reutilizable. Recordando que siempre el objetivo es achicar la cantidad de recursos desperdiciados mediante la reducción en origen y el consumo eco-responsable. Hagamos un ejercicio. Supongamos que tenemos que elegir la mejor opción para servirnos un café. Las posibilidades son taza de cerámica, tazas reutilizables o vasos descartables. ¿Qué elegimos y por qué lo elegimos? Un estudio realizado por la Sociedad Quebequense de la Recuperación y el Reciclaje, que vendría a ser un organismo de similares características a nuestra Dirección Provincial de Economía Circular, toma tres variables para realizar el análisis. Compara el perfil medioambiental, compara los costos y analiza las cuestiones de aceptación social. Para realizar el análisis, a su vez, se vale de tres parámetros. El volumen de vasos descartables trasladados a relleno sanitario, la cantidad de agua caliente y detergente utilizadas para lavar y el consumo energético. Dentro del perfil medioambiental, hay algunos ítems a los que vamos a prestar especial atención. Por ejemplo, las tazas reutilizables tienen un menor impacto ambiental que los vasos descartables cuando se utilizan al menos 200 veces. Dentro de las tazas reutilizables, son mejores los que tienen un cuerpo de acero de doble pared y no tienen asa. En segundo término, si el vaso tiene componentes plásticos o es plástico en su totalidad, es mejor que sea de polipropileno. Podés identificarlo porque se rotula PP o número 5 dentro de un triángulo de flechas. En todos los casos, los vasos descartables en relación al medioambiente salen perdiendo, o mejor dicho, el planeta sale perdiendo. Otro de los ítems a analizar es el de costos. Tanto las tazas reutilizables como las tazas de cerámica tienen un costo similar a 45 vasos descartables. Sí, Sofí, el costo de los envases de un solo uso es realmente despreciable. Por eso es tan difícil eliminarlos del mercado. En el caso de Takeaway, es comprensible que no te den una taza de cerámica por cada café que compras. Sin embargo, sería deseable que puedas llevar tu propia taza reutilizable y así reducir el uso de descartable. Hay que tener en cuenta que el cartón encerado no tiene posibilidad de reciclarse y a pesar de que el telgopor sí la tiene, es un material altamente contaminante y el costo del reciclado en función del valor del material hacen que el proceso sea inviable. De momento, solo se recicla el telgopor de alta densidad. Por ejemplo, el que viene en los empaques de productos electrónicos. El tercer ítem tiene en cuenta el componente social. Acá podemos mirar el problema desde el lugar del consumidor individual o desde la óptica del comerciante de un local de café. Si bien seguimos viendo en series y películas que consumir café en vasos de cartón encerado por las calles de la ciudad sigue planteándose como un hábito de clase o un aspiracional, esa idea cada vez se va tornando más obsoleta. Así como ya no está bien visto fumar, en poco tiempo tampoco estará bien visto consumir bebidas en envases descartables. En tal caso, la responsabilidad social empresarial, como explicamos en esta temporada, hará su esfuerzo para desalentar el uso de los descartables o incentivar la reutilización. Ahora, si los comerciantes te dan tazas reutilizables in situ o te ofrecen la posibilidad de usar tu propia taza para llevar y vos aún así elegís el descartable porque te resulta más cómodo, sabés que esa pseudo-comodidad genera un impacto ambiental que cada vez va a ser más difícil de revertir. Estos parámetros de análisis nos ayudaron a comprender que si bien el costo económico unitario de los descartables es bajo, el costo ambiental que estamos pagando es cada vez mayor. Nuevos modelos de negocios empiezan a aparecer para dar respuesta a estas problemáticas. Para ejemplificar, traemos el caso de Café Circular, una iniciativa de Kero Basos, que es una empresa B certificada argentina. Se trata de un sistema de vasos retornables para que puedas tomar tu café sin usar descartables. Funciona así. Además de comprar tu café, pagás una seña por el uso del vaso. Te dan tu café para llevar en un vaso retornable. Tomás tu café donde quieras, sin generar residuos y con la conciencia tranquila. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Economía Circular aquí en Interés General. Este episodio fue una producción de Interés General Podcast. Desde el 2020, acompañándote todos los días. Cinco minutos para que conozcas algo nuevo.